Pero empezamos ya con el primer asunto, si les parece. Esta máquina que ven aquí es una impresora 3D y este caballero que ven aquí es el que nos ha traído y es Ruggé Uceda, director en Ingeniería de Procesos de Fabricación en la Fundación CIM de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ruggé, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Esto es una impresora 3D. ¿Qué hace exactamente esta impresora? A ver, una impresora en 3D lo que va a hacer va a ser fabricar un objeto físico que previamente tenemos en un ordenador. Y esto lo hace, en este caso, depositando un material capa por capa de manera que vamos fabricando desde la base hasta la parte superior. Aquí, por ejemplo, podemos ver este recipiente que tenemos aquí de color gris. Pues que ahora hemos cambiado el rollo y lo estamos imprimiendo de color verde. Exactamente. Pero, claro, mucha pinta de impresora. Quizá hay gente que la ve por primera vez, pero, a ver, las impresoras normalmente no son así, ¿no? Bueno, es que hablamos de impresora 3D, pero muchas veces es un abuso de lenguaje. Una impresora 2D la tenemos en casa, entonces es como más fácil decir, pues esto es como una impresora 2D, pero que imprime en 3D. Y de ahí el nombre de impresora 3D. Pero se parece más a una fresadora de control numérico que no a una impresora. Lo único que si yo te digo, ¿te gustaría tener una fresadora en casa? Pues tú me dirás, no. En cambio, si te digo, ¿no te gustaría tener una impresora 3D en casa? Tú dirás, sí, porque ya tengo la 2D. Pero, Ruggi, ¿qué podemos hacer exactamente? Porque, claro, sobre la mesa vemos todo tipo de prototipos. Sí, bueno, son prototipos y piezas funcionales. Yo siempre lo digo, esta máquina, además, tiene la particularidad que se reproduce a sí misma. Todas las piezas azules que vemos aquí están impresas por máquinas como esta. Son los padres, los hijos, los nietos. Entonces, qué mejor prueba de que son piezas funcionales es que la propia impresora está fabricada por una impresora que es su antecesora. O sea, es el colmo de hacerlo uno mismo, ¿no? Sí, sí. Y, de hecho, hay empresas que lo utilizan para hacer modelos. Hay también centros de formación que lo utilizan para que los alumnos si diseñan una pieza o un robot dentro de clase, pues que lo puedan usar. Y luego está el sector que está más en auge. Y de aquí viene la revolución de la cual todo el mundo habla, de que uno mismo pueda tener en casa su fábrica digital desde el ordenador. Diseñe algo o lo descargue de internet y lo pueda fabricar yo sin tener que ir a una fábrica a que me lo hagan o importarlo de beta saber dónde. Podríamos decir que es la última frontera, porque últimamente se multiplican las noticias sobre este tipo de impresoras. Se pueden utilizar para hacer desde una prótesis de cadera, sí, sí, una prótesis de cadera, hasta piezas de ortodoncia pasando por muebles, aviones, armas, diseño industrial e incluso casas. El diario The Economist se ha atrevido a escribir que esta tecnología va a cambiar el mundo. Es así. Seguro, de hecho, ya lo está cambiando. Nosotros lo vemos cada día desde, a lo mejor hace un año o dos años, que nos preguntan, bueno, ¿qué va a hacer la gente con esto? Y tenías que un poco imaginarlo tú. Y ahora cada vez más nos encontramos con gente que ya ves que están utilizando estas impresoras, lo que decíamos, no solo para desarrollar, sino para hacer su propio producto. Aquí, por ejemplo, vemos carcasas de teléfono móvil, personalizadas. Hay gente que se dedica con impresoras de este tipo, tener la fábrica en casa y que tú le digas, pues quiero este diseño con mi cara, con mi perfil, con el nombre de mi hijo, con el nombre de mi padre y que te lo imprimas a medida. Hay gente que se dedica a digitalizarnos y a hacernos impresiones 3D de nosotros mismos. Antes ibas al fotógrafo y te hacía una fotografía así, en blanco y negro, que lo veíamos antiguo y quizás estamos a las puertas de que se empiecen a hacer ahora retratos en tres dimensiones. Claro, pero fíjate, Roger, tengo en mis manos lo que en principio está haciendo la impresora en 3D. Ya la pieza está acabada, más o menos se tarda dos horas y media. Sí, depende de la resolución, podemos tardar una hora, dos horas, tres horas. ¿De qué material estamos hablando? Esto es PLA. En este tipo de impresora podemos trabajar con cualquier termoplástico, con cualquier plástico técnico, pero nosotros en concreto apostamos por trabajar siempre que podemos con PLA, que es un plástico de origen vegetal, que además es biodegradable. Además también hay proyectos en los cuales estamos trabajando de poder reutilizar este plástico, poderlo triturar y poderlo volver a utilizar en la propia impresora, para no tener que ir tirando y luego que eso se tenga que reciclar directamente, que tú puedas reciclar en casa y coger un juguete que ya no te gusta, porque a lo mejor tu hijo ha crecido y lo puedas transformar en una lámpara sin tener que rehusar el material, tirarlo y volver a comprarlo nuevo. Bueno, una empresa china utiliza una gigantesca impresora 3D para fabricar edificios, sí, sí, lo he dicho bien, edificios. Una vivienda de 60 metros cuadrados cuesta 3.600 euros y se hace en unas tres horas con materiales reciclados, lo estamos viendo. Para un edificio de 900 metros cuadrados podrían tardar un par de días. Medialab Madrid y Make Space son, bueno, pues la verdad es que es curioso, o sea, ya cuanto menos dices cómo es posible, o sea, el futuro no es futuro sino es presente, y se pueden hacer casas. Sí, además a mí me gusta explicar que toda esta revolución parte de un proyecto a nivel mundial, que es el proyecto RepRap, que es el proyecto en el cual nosotros estamos involucrados, nosotros en concreto pues trabajamos dentro de un proyecto que es RepRap BCN, pero estamos dentro de un proyecto global que trata de que toda esta tecnología no esté en manos de empresas, sino que sea de carácter público. Entonces, si tú vas a nuestra página web, puedes comprar la impresora, pero es que al lado puedes descargarte los planos para hacértela tú mismo, para modificarla. Entonces, gracias a esto, nosotros pudimos entrar en el proyecto muy fácilmente, porque ya había alguien que lo había hecho previamente, y si hay alguien que tiene una idea de utilizarla para imprimir chocolate, o utilizarla a nivel de gran escala para fabricar casas, pues digamos que toda la parte de electrónica, de software, de estructura, toda la experiencia que la gente va teniendo en el proyecto, pues la puede de alguna manera usar y hacer su desarrollo. Claro, la gracia está en que tú cuando luego haces tu desarrollo, luego lo publiques para que otras personas puedan continuar mejorando, porque en el momento en que llega a manos de empresas, igual esto ya queda cerrado, se patenta, se protege, y pasa lo mismo que ha pasado con esta tecnología, que no olvidemos que esta tecnología a nivel del proyecto RepRap sale de que esta patente o la patente... Pero ya existía, ¿no? Ya existía, o sea, es una patente que hace 20 años se realizó, una empresa que protegió su propiedad intelectual, como... Pero ¿cuál ha sido el detonante para tener esta impresora en casa ya? En el momento en que expiró la patente, hubo un profesor en Inglaterra, en la Universidad de Bath, que se llama Adrian Boyer, que creó el proyecto RepRap. Entonces, cogió esta tecnología, la desarrolló, y luego, creo, en un entorno wiki, como sería la Wikipedia, pues publicó todos los planos de esa impresora, de manera que cualquier persona puede ir, descargársela, mejorarla, y de alguna manera, si tu diseño es bueno, sobrevive. Es un poco como selección natural. Nosotros hemos hecho este diseño. Si ya hay empresas o centros de formación, centros de investigación que están utilizando nuestro diseño para hacer sus evoluciones, está sobreviviendo, porque es un diseño bueno, un diseño que no sea bueno, pues desaparecerá porque nadie lo usará. Uno no dice, me han copiado, sino dice, han compartido lo que yo he hecho para utilizarlo y llevarlo a otro... Sí, a nosotros nos pasa, que a veces hay alguien que hace una evolución de la máquina, le cambia el diseño y dice, hemos inventado una impresora 3D, y de alguna manera tú dices, me han copiado, pero en realidad es un éxito del proyecto cuando alguien utiliza lo que tú has hecho, porque significa que estás formando parte del desarrollo, no solo haciendo impresoras, sino haciendo que seas parte de la evolución. Bueno, vamos a hablar un poquito de Media Lab Madrid y MakeSpace, que son dos lugares donde se reúnen usuarios de estas tecnologías para compartir ideas y conocimientos. Son miembros de la llamada cultura maker, que podríamos traducir como el movimiento que sigue el lema, aldo tú mismo. Pues hemos estado en estos lugares para descubrir el día a día de algunos usuarios de impresoras 3D. Bueno, Daniel, estamos en Media Lab y estos son dos impresoras 3D. Aquí estoy básicamente haciendo un portatarjetas de presentación, que va a ser algo como esto cuando esté terminado, los puedes personalizar, y en este caso que tenemos acá, en esta otra máquina, básicamente estamos haciendo unos muñecos para unas maquetas de arquitectura que están hechos a escala, para poder tener una referencia, digamos, de la ocupación de las personas en el espacio de la maqueta. Y estos muñecos además, o sea, como se puede ver, están articulados, pero se imprimen de una vez, ¿no? Se imprimen de una vez. El diseño está hecho para que no tengas que hacer ningún tipo de ensamblaje. Para hacer un tarjetero, tener una impresora de estas en tu casa, ¿esto no es muy costoso? No. No, no es muy costoso. Pero es que la idea es que detrás de esto hay mucho más. O sea, detrás de esto está el cómo llegaste tú a este diseño, o sea, que tú aprendes a diseñar. O sea, si yo me voy a la papelería y me compro un tarjetero, bueno, está, lo pago y seguramente me saldrá igual, o quizá un poquito más costoso, ¿vale? Pero uno no es personalizado. Eso es clave, la personalización. Es la clave de todo esto. Aquí no hacemos tirajes de cientos o de doscientas piezas. Aquí se hace una única pieza que necesitas y ya está. Si yo voy a la tarjetería y compro algo, no aprendo nada. Aquí dentro del laboratorio, la idea es poder tener un laboratorio donde puedas construir prácticamente cualquier cosa. Desde circuitos impresos hasta muebles, pasando por objetos hechos de plata. Entonces la idea de este tipo de cosas y de todo lo que se llama el movimiento maker, que tanto resuena ahora, es que tú tengas, digamos, el poder de hacer las cosas, el poder de la fabricación. Y que no necesites tener tampoco una formación muy, muy avanzada para utilizar estas máquinas. En estas máquinas, hoy por hoy, estamos dando aquí talleres en Media Lab donde estoy con niños de cuatro años hasta doce años enseñándoles a modelar, ¿vale? Y a imprimir. Hemos cogido grupos de niños de cuatro a doce años y en tres horas todos han hecho un modelo muy sencillo y lo han impreso ellos también. Sí, hay una infinidad de utilidades que tienen los fototipos que puedes crear con una impresora 3D. Por ejemplo, tienes piezas mecánicas que pueden ser funcionales para robótica, enganajes que encajan. También tienes diseño, lo que es un diseño puro y estético. Aquí, por ejemplo, tengo el escaneado de una persona de cuerpo entero. Y también hay algunas aplicaciones directas en la medicina o, en este caso, en la odontología. ¿No se podría hacer unas gafas de sol o unas gafas para ver? Es muy interesante que toda esta conexión de la fabricación digital la puedes encontrar en algunas plataformas online. Puedes tener hasta unos 30.000 diseños compartidos. Lo importante de toda esta filosofía open source y de hardware abierto es que tú puedes coger lo que han hecho otros, puedes incorporarlo, puedes adaptarlo a tus necesidades y devolver a la comunidad algo que le sirva a otras personas. MakeSpace es un espacio de fabricación digital en el que una comunidad de usuarios se juntan para hacer realidad sus ideas. La idea de MakeSpace es compartir, por un lado, una infraestructura, lo que sería el espacio, compartir las máquinas, pero también compartir aprendizaje. La gente que viene a MakeSpace tiene trasfondos muy diversos. Hay gente que viene del mundo del arte, hay gente que viene de la ingeniería y la idea es que surgen nuevas oportunidades cuando se dan esos cruces de información de mundos que normalmente están bastante separados. A ver, aquí hemos diseñado un plato multifunción. Esto va orientado a prestar un servicio dentro del área de la hostelería o los eventos culturales. ¿Cuál consiste en poder incorporar el vaso o copa que tengamos en el momento de la bebida y el postre al mismo tiempo y hacer la utilización con una sola mano? Estoy trabajando en este juguete educativo que este es el primer prototipo y lo hemos construido, vamos, lo hemos impreso pieza a pieza aquí en MakeSpace y se trata de un juguete que favorece la coordinación ojo-mano y que se desarrolla en las primeras etapas de lo que es la educación infantil. Y entonces este mismo prototipo lo estamos evolucionando a este otro en el que ya nos permite introducir aquí plastelina conductiva y empezar a hacer nuestros primeros circuitos eléctricos con leds, luces que se encienden e introducir en unas fases muy tempranas de la educación los conceptos de electricidad y de ciencia. Aquí ahora mismo en España es complicado vivir de este tipo de trabajo a tiempo completo. Ya lo ven, en cuestión de segundos ya teníamos el logotipo de para todos lados. Yo no sé, Ruyen, me vas a permitir, me levanto, veo esta llave inglesa y yo me pregunto, muy bien, parece una llave inglesa, pero ¿qué utilidad tiene? Porque no sé si realmente puede cumplir la función. Bueno, en este caso no la cumpliría porque una llave inglesa para funcionar bien tiene que ser de metal. Digamos que aquí lo que se ha querido fabricar es un prototipo para poder validar su funcionamiento, quizás su ergonomía y poca cosa más. Sería el uso a nivel de prototipado. Pero si los requerimientos mecánicos los pudiera dar el plástico pues perfectamente podríamos usar la impresora para fabricar la pieza y usarla en nuestro día a día sin ningún tipo de problema. ¿En qué medida la forma de trabajar compartiendo los secretos de esta tecnología está ayudando a que vaya más rápido y se avance en el desarrollo? Es vital, es vital compartirlo todo. Yo pongo un ejemplo, por decir algo, esta máquina vemos que tiene un solo extrusor y trabaja con un único material. Ahora estamos en un proyecto de desarrollar de poder trabajar con dos extrusores que las máquinas comerciales ya lo llevan esto. Nosotros podríamos haberlo hecho internamente o podríamos hacer lo que hemos decidido hacer que es coger un grupo de usuarios de esta impresora en concreto y proponerles participar del desarrollo de este doble extrusor. Con lo cual tengo 5 o 7 personas que están trabajando en el desarrollo en su casa y lo hacen porque quieren desarrollar la tecnología y participan del proyecto. Entonces consigues que haya muchísima más gente que si tuvieras que pagarlo en una empresa quizá no tendrías medios para poder tener todo ese capital humano de gente que seguramente no podrías pagarles porque muchas de estas personas que nos ayudan si ves dónde están trabajando y el nivel técnico que tienen dicen es que yo no puedo pagar a esta persona ni que quisiera por todo el mundo lo sacaría del trabajo donde está para ayudarme y lo hacen porque sí porque quieren desarrollar la tecnología y quieren compartir todo lo que hacen. Claro, Ruge, pero los expertos apuntan que dentro de unos 15-20 años todos podríamos tener una impresora 3D en casa. Yo no sé cuál es realmente la ventaja. Los expertos se suelen equivocar. Entonces, yo no sé si todo el mundo es que incluso yo ahora mismo no tengo impresora 2D en casa porque no me hace falta. Entonces, si no tenemos necesidad de la impresora la gente no la tendrá. Y lo que quizás tenemos que preocuparnos más quizás no tanto de la tecnología como de la utilidad que se le da. Un teléfono móvil hoy en día no lo usamos para llamar por teléfono. De hecho, hay gente que ya ni llama directamente de una tablet así de grande porque solo utiliza las aplicaciones. Entonces, en la impresión 3D también tenemos que pensar en qué aplicaciones le damos en casa si queremos que todo el mundo la tenga en casa. Entonces, hay gente que tiene que crear modelos de negocio alrededor de poder descargar modelos diseños que yo haga pues bajo, lo pago tipo iTunes, por ejemplo y entonces yo lo descargo y lo imprimo y hay toda una serie de cosas que podemos hacer alrededor de la impresión 3D. Todo evoluciona muy rápido incluso se habla ya de la bioimpresión en 3D para construir órganos humanos a partir de capas de células vivas sobre gel. Eso también tiene una proyección... Eso tiene una proyección espectacular. Nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos de investigación. Tenemos la suerte de estar dentro de la UPC y cruzas la calle y tienes gente que está trabajando en materiales cerámicos, en nanoingeniería y con muchos de estos grupos estamos haciendo proyectos de innovación donde esta impresora, una modificación de esta, nos sirve como plataforma experimental para poder hacer todo este tipo de investigación. Y es que es brutal y ellos nos lo dicen. Dicen, es que claro, yo el hecho de poder tener ahora esta máquina, yo ya sé investigar en el material, pero hasta ahora me faltaba cómo yo deposito este material, cómo lo manipulo. Entonces aquí tenemos la máquina que la puedo adaptar, la puedo modificar, el software se puede adaptar, se puede modificar, la electrónica también y para ellos ha sido un salto brutal a nivel de cosas que se pueden hacer con lo que ellos ya saben que es toda la parte a nivel de materiales. Pero claro, aquí estamos ante materiales humanos. Uno ya pone la vista en la ciencia ficción, o sea, se puede construir capas haciendo formas. Bueno, lo que yo no veo que vamos a poder hacer es a alguien abrirle a corazón abierto, poner una impresora 3D, imprimir un corazón y con un par de electrónicos darle un chispazo y que funcione. Pero sí que se hace. No veo eso, pero tejidos cartilaginosos a nivel de prótesis, por ejemplo, ya hemos visto últimamente noticias a nivel de prótesis que sustituyen huesos, eso ya se está haciendo, a nivel cartilaginoso también se está haciendo. A nivel de células vivas que por ahí tengan que pasar cosas, quizás es más difícil, pero bueno, si el ser humano... Si el ser humano ha conseguido clonar una oveja, ¿por qué no podemos trabajar en este sentido? Yo no lo conozco, es que no sé de biología, yo solo sé de mecánica y aquí es donde tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares y ir con los científicos y ver qué es lo que necesitan y nosotros les ayudaremos y ya estamos trabajando en esto. Lo que no podemos decir es que de aquí a 15 años se imprimirán células humanas, si no lo sé. Bueno, lo que no sé es si esta revolución industrial va a revolucionar el proceso de fabricación conocido hasta ahora, Roger. Yo no creo que la revolución industrial venga aquí. Hay muchos procesos, como por ejemplo, aquí tenemos unas barras que están extruidas con perfilería de aluminio, esto no se puede hacer con una impresora 3D porque hay otros procesos mecánicos de transformación de materiales que no lo va a hacer la impresora 3D, pero sí que hay un nincho de tipo de pieza que se puede sustituir el proceso actual por impresión 3D. La revolución industrial es que tú tengas la fábrica en casa y que puedas diseñarte tú mismo y fabricarte tú mismo según qué tipo de piezas en casa, que no tengamos que ir a una fábrica, a toda la cadena de producción, digamos que esto abre una nueva vía que por otro lado alguien se puede hacer directamente las piezas, puede consumir sus productos, en lugar de ir a la tienda y comprarlos se los puede hacer en casa o puede ir a un espacio como el que veíamos en el vídeo y que se lo hagan ahí y se lo impriman más con el USB o lo envías por correo electrónico y te lo fabrican. Entonces, claro, hay muchas empresas o hay muchos modelos de negocio que se basan en la cadena de suministro que este proceso o este tipo de producción digamos que va por otra vía que es un poco desconocida. Muy brevemente, Roger, para terminar, hemos visto en el reportaje que los individuos o funcionaban como autónomos o esto no tenía salida económica, ¿qué sectores se pueden ver beneficiados con esta forma de trabajar? Digamos que tendremos que estrujarnos un poco el coco si queremos sacar un partido económico y además dentro de lo que es el open source, compartir cosas, no existe, no es compatible con el sector o el modelo económico del pelotazo porque yo no puedo hacer esto para tentar luego venderlo porque lo estoy compartiendo. entonces sí que es compatible con una economía de compartir cosas, de vivir, de ganarte la vida con lo que estás haciendo y poder tener más o menos un salario digno. Nosotros tenemos muchos casos de gente que tiene sus tiendas online que venden componentes, venden materiales y viven a través de esto o que hacen escaneos 3D y los imprimen y están empezando a poder vivir de esto o que hacen lámparas con este tipo de modelos y te venden la lámpara pero no te venden la impresión de la lámpara, no, no, te venden el diseño de la lámpara, el ponerle dentro las lucecitas, toda la parte de diseño y ellos luego tienen la producción en nivel de lámparas. Entonces, claro, para tener un modelo de negocio tienes que pensar un poquito más y ser innovador sobre todo. Bueno, nosotros terminamos pero esto no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias por traernos este ejemplo de impresora tridimensional. Gracias. Bueno, sin embargo,